Bueno, pues que nos fuimos Nos fuimos Bueno, vamos a cambiar Bueno, pues hay gente Que íbamos a recordar viejos tiempos Vamos a recordar viejos tiempos aquí Con Battlefield 1 Vamos a agarrar unos cuantos mapitas Granada, cuidado ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Que alguien me ayude! Oh, por wea, por ponerme a moverme, tío Oh, está la escopeta, la poderosa, man Oh, pues tío, que nos fuimos Con todos los juguetes Vamos que vamos Vamos por el D Uy ¡Qué mariquita! Es que por la espalda, loco ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Esto sí es batalla de batallas Esto aquí sí son Guerras mundiales Pero a otra escala, papi Hay uno por ahí, escondido Me han dado un médico ¡Me han dado, tío! ¡Me han dado, tío! ¡Me han dado, tío! Oh, pues que vamos por ese, tío Pues que ya no Vamos a pedir municiones A ver quién nos da Se metió Dos Hay dos cerquita Uy, los veo Mira cómo se recargaban Los 38 horas de tiempo, tío Mientras uno recargaba eso Ya lo habían enterrado Y matado a uno 10 vidas A ver si hay uno Hay otros Hay más Necesito munición, tío Necesito munición En serio Nadie me va a dar munición Qué miedo Muchos Bueno, gente Se está hablando así Pazito Porque ya está muy tarde La noche Se me hizo ver uno Acá No le puedo creer Que nadie me va a dar munición Nos vamos Nos vamos Lanzando granada Precaución Atención Granada va Granada de humo Granada de humo Recordando viejo tiempo Puñeta Yo no me acordaba Que tenía esta maravilla De arma Que tenía esta maravilla de arma Ahora, mientras todos Cogíamos este Nos están robando ya el resto ¿Dónde me viene a acumular con esta arma? ¿Dónde me viene a acumular? Uy, tío Casi me mata Debe ser El que me tenía analizado Ya ha roto ese perro Tío Vamos a comer Esta carabina Pero creo que La otra carabina Una es No sé cuál es la diferencia Tío Hay tres Y ninguna tiene mira Nos movemos Vamos Oh, pues que ahora sí Me quemaron Me quemaron, güey Una granada de mi parte Es que me diga que se Que no le gusta El tío No culea bien No culea bien No le guste No me culea Grande malu Por eso las mujeres Nos prefieren Batlepidereños No, pues que respeto Mamá burro Sí, me perdón Testao Papi No, pues que no le guste No, pues que no le guste se me ha ido y que se tira el pin se lo matara Casi me mata ese Rodrigo La misma, la misma, vamos a esconderse Vamos a esconderse Vamos a esconderse Uy, esa arma tío no brinca pa' un carajo loco Me va a tocar atacar el poder acá, güey Saca, me llegó la rumba Dada, 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 dada Deja Vámonos pa'l, si hay un... ¡Ay, Dios mío, Paco! ¿Cuántos quedan? ¡Ay, ya ganamos! ¡Victoria, señores! ¡Victoria! Vamos a ahogar esta de... De noche Así que bueno, muy gente Bienvenidos otra vez a... ¡Vadle, Filipe!